Luego de saltar en la Antártida a menos 25 grados centígrados y de conquistar los seis continentes, Orlando Duque decidió anunciar su fecha despedida a los saltos al aire libre y a los 43 años darle la bienvenida al merecido rético. La Antártida se convirtió en confidente de la hazaña de un aventurero que no tiene límites. Orlando Duque se enfrentó a una aventura como ninguna otra, desde un iceberg y bajo cero. El Duque de las Alturas, el que ha recorrido el mundo en busca de la cima más alta, realizó uno de sus sueños y cuenta su experiencia. Yo acabo de llegar de la Antártida, estaba allá con una expedición científica de la Armada Nacional de Colombia, saltando desde un iceberg y eso lo tenía planeado y era mi sueño hace muchísimos años. La gloria de Orlando tendrá un agitado adiós de las competencias, pero su pasión continuará intacta. El plan de retiro es 2019, cumplir la temporada 2018-2019 y retirarme. Quiero hacer el campeonato mundial del próximo año en Corea, la serie mundial y creo que paro lo que es competencia. Como un alma libre, seguirá en contacto con la pócima que llena sus días de adrenalina, saltar hacia un mar de posibilidades. Gracias. 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 Gracias.